Ahí estamos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, chicos, para hacer antes de que arranquen? Sí, no. 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 Bueno, a ver. Antes de que les comparta la pantalla para visualizar los buscadores. Conceptos a repasar. Estrategia de búsqueda. ¿Se acuerdan que era la definición que habíamos dado? ¿Conectores? ¿Conectores? ¿Filtros? ¿Términos de búsqueda? ¿Lenguaje controlado o no controlado? ¿Cuál era el lenguaje controlado? ¿El Mesh o el Dex? Depende de dónde ustedes realizaran la búsqueda. Mesh, Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos, a través de Medline, Dex, a través de la Biblioteca Virtual en Salud. Conectores lógicos. ¿Conectores lógicos? ¿An, Or o Not? ¿Cuándo se tienen que utilizar? Deben estar escritos así, en mayúscula. Si no, no son reconocidos por ningún sistema. Buscador que utilicen, el que sea. ¿Saben cuál es el operador lógico que tiene por defecto? O sea, ustedes no seleccionan ninguno. ¿Saben cuál es el que está por defecto incluido? ¿Qué significa por defecto? El que viene. Sea Google, Google Académico. Sea Instagram. Sea Facebook. Sea PanMed. Sea donde sea que ustedes quieran buscar. El conector lógico que tiene por defecto es el AND. ¿Qué significa? Si ustedes ponen dos términos, va a buscar lo que se corresponde con la intersección de esos términos. Creo que les había dado el ejemplo de anemia y embarazo. Por ejemplo, si yo pongo anemia, embarazo, voy a buscar lo que correspondería a la unión de esos dos términos. La parte que, artículo, noticia, depende de dónde esté buscando, depende de las necesidades de información, encuentre esa combinación, tanto de anemia como de embarazo. No lo que sea anemia en general, no lo que sea embarazo en general. Sino precisamente la unión de esos dos términos. Eso es un poquito del repaso de la semana pasada. Vamos. A ver. Chicos, ¿me recuerdan? Les había dado el ejemplo de todas las bibliotecas que hay en NCBA. No me acuerdo si se los di a ustedes o a través de PanMed. Había hecho el ejemplo de diabetes. ¿Se los di a ustedes o se los di a los chicos de la ONLP? ¿Se los di a ustedes? Y también les di lo del árbol mesh, ¿no? Les di el ejemplo del árbol mesh. Confirmenme, porque les quería mostrar algo más. ¿Les había dado esos ejemplos? Chicos. El árbol no. Bueno. Bueno, entonces... Lo hago completo y listo. Díganme cuándo... Creo que ahí ya lo tienen para visualizar, ¿no? Sí, profesor. Bueno. Voy a hacer... Voy a mesh. Primero no. Vamos a arrancar de cero. Voy a ir acá. Esta es la página de inicio. Presten atención acá donde dice avanzado. Yo les había dicho también el concepto de campo. Recuerden siempre esta dirección que es la base. En cba.nlm.nih.gov. Acá... Ustedes pueden buscar... De nuevo... Artículos... Citas, referencias... ¿Puedo buscar artículos yo? ¿De medicina? ¿De enfermería? No. ¿Qué es lo que puedo encontrar? Referencias. Citas. Se los voy a decir muchas veces. No quiero que se equivoquen. ¿Hay... Existe... ¿Hay disponibilidad en algún lugar? ¿Donde puedan encontrarse... Artículos... Que tengan que ver... Con estos sistemas de búsqueda? Vamos a poner un ejemplo. Esto es la presentación, ¿no? Se los bajo... Vamos a ir acá. A la base de datos Mesh. Fíjense que cambia el entorno. Y acá aparece un árbol. Voy a poner anemia. Esta es la definición Mesh. Para el término anemia. Ingreso, hago clic en el término. Y ahí me encuentro con... Una serie de sub-términos. O sub-encabezados. Que lo que hacen es tocar. Tocar en el sentido... De la batalla naval. ¿Vieron cuando...? ¿Ubican qué es la batalla naval? Por ahí estoy dando un ejemplo. ¿Ubican qué es la batalla naval? Bien. Perfecto. ¿Vieron cuando era tocado? Que le pegaban de costadito. Bueno. Los sub-encabezados o sub-headings son... Partes que tocan al término principal. Estoy utilizando mal la definición del término principal. Pero ahora lo voy a aclarar. ¿Cuál sería el término principal en este caso? Anemia. El término completo. No el término principal. El término completo. En teoría... Si yo... Seleccionara... Cada uno de estos... Me daría lo mismo que buscar... Directamente anemia. ¿Se entiende? Me daría la misma cantidad... De citas, de referencias... Que buscar directamente anemia. ¿Cuántos términos MESH o DEX tiene una referencia, una cita? Entre 15 y 20. Si ustedes toman... Cualquier artículo... Después de aproximadamente un mes... O mes y medio... A veces dos meses... Se le asignan términos MESH al contenido. ¿Saben qué tiene que tener... O perdón... No qué tiene que tener... Sino de dónde... Se obtienen... Los términos MESH? Hay un grupo de personas... Que los asignan. Se ponen a leer... Todo el artículo... Y asignan... Distintas categorías. Pregunta... ¿Los términos MESH... ¿Se encuentran en el resumen? ¿Se encuentran en el título? ¿Se encuentran... En la bibliografía? ¿Se entiende la pregunta que estoy haciendo? Esto es el árbol. Sí, lo había visto con... Lo había dado con diabetes. Les había dado el ejemplo con diabetes. Este es el árbol MESH. ¿Se entendió la pregunta que hice? No, Selene. Esto es una diferencia grande que existe. Los términos MESH... Se encuentran... En el cuerpo... Del documento. Ustedes me pueden decir, pero... PanMED no tiene el documento completo. No lo tiene... Para ser mostrado acá. Por eso tiene las citas. Pero para que se asignen términos MESH... Ya te contesto, Leandro. Para que se asignen los términos MESH... Tiene que haber sido leído. Y al leer... En la parte de introducción... Material y métodos... Vamos a ver un ejemplo. Voy a seleccionar... Anemia... Esperen que me salgo... Me estoy tapando acá... Anemia subheading... Efectos adversos. No sé si habrá algo... Lo puse al azar. Miren... Un solo... Fíjense de cuándo es esto... Y está en idioma... Alemán. Cuando les aparece corchetes acá... Significa que está en un idioma diferente al inglés. Voy a buscar... Otro... Análisis... Que es más común... Voy a buscar... Otro... Análisis... Que es más común... Voy a ir acá... ¿Ven qué dice PMC? ¿Saben qué es esto? PMC... Y este otro enlace... ¿Saben qué es? Mientras contesto lo que preguntaste... Creo que Leandro... Lo había... No recuerdo... Bueno... Sí, Pilar... PanMED central... Muy bien... ¿Y qué significa eso? Contesto lo anterior... Lo de descriptor... Y término MESH... Es... Casi lo mismo... Lo podemos usar como sinónimos... Hay casos en los que son sinónimos... Hay casos en los que son... Complementarios... Pero los descriptores... En Ciencias de la Salud... Los DEX... D-E-C-S... Ahí está... Muy bien, Pilar... En Pilar... En PanMED central... Están los artículos... El artículo... Propiamente dicho... No el resumen... Voy acá... Y fíjense que cambia la dirección URL... Ah... No sé si la pueden... ¿La pueden visibilizar? ¿Lo pueden ver el artículo? Bien... Fíjense... Esta es la estructura de un artículo... Voy a ponerlo en formato... Bueno... Se ve bien, ¿no? Ahí... Porque por ahí es interesante ver... Esta es la estructura típica de un artículo... De cualquiera... En Ciencias de la Salud... La revista... La fecha de publicación... El DOI... ¿Habíamos hablado del DOI? ¿Les había comentado qué era el DOI? Cuando vimos cita... Cuando vimos la definición de cita... Lo nombré pero... Ah... Bueno... Entonces... Ahora se los... Se los aclaro... El DOI... Es... Voy a hacer una analogía... El DOI sería como un pasaporte... Vos teniendo el DOI... Podés estar en cualquier lugar del... Universo de la web... Cada... Artículo... Cada cita... Tiene un número... Dentro de... Lo que es en este caso... Panmed... O Panmed Central... ¿Qué es esto que aparece acá a la derecha... Arriba? Lo señalo... ¿Ven? Ese número sirve para identificar... El registro... Dentro... De... En este caso... El PMID... Significa... Panmed... ID... O sea... Identification... Es la identificación... En este caso... Fíjense que es... 35 millones... 276... Y esta... Es la identificación... Dentro de PMC... Este vendría a ser... El número de documento... Y el DOI... Es... El pasaporte... ¿Por qué hago esta... Esta comparación? Porque el pasaporte... Les sirve para viajar... Afuera... O para ser reconocidos... Afuera... De un entorno... De un país... En este caso... Sirve para ser reconocido... Fuera de lo que es... El repositorio... De... Panmed... O PMC... Y... ¿Por qué interesa el DOI? Supongo que alguna vez... Ustedes... Habrán... Y se encontraron con... El error 404... ¿Lo ubican? El error 404... ¿A qué hace referencia Laura? ¿Te acordás? Vamos... 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 Hablen... Vamos... A que no está... No... No... No es que... No significa que no está... Más en la web... Sino que... Al lugar donde vos fuiste... Es como un cartero... El cartero va... ¿Y qué hace? Y tira carta... En una dirección... Por eso nosotros hablamos de direcciones URL... Fíjense... Acá... ¿Qué dice? Que dentro de este servidor... En la carpeta PMC... En una subcarpeta... De artículos... Se encuentra... Esto... Si yo lo muevo... Yo quiero... No... No porque lo haga yo... Pero si alguien lo mueve... A otro lugar... Pero sigue conservando esa dirección... No lo van a encontrar... Es como el cartero que va... Golpea... Y ya no vive... La persona destinataria... Supuestamente en esa dirección... ¿Se entiende la comparación? El DOI... Lo que permite... Es que lo puedan hallar... En cualquier lugar de la web... Una vez que es publicado... Con el DOI... Si ustedes... Ponen el DOI... Para trazarlo... Para buscarlo... Lo van a encontrar... No les va a aparecer... Ese error... ¿Me explico? ¿Quedó claro? Bien... Esto es importante... También para tener en cuenta... Cuando ustedes quieran citar... Una página web... De lo que sea... De una noticia... De un video... De un audio... De una imagen... De un X... Y quieren... Poner la referencia... De la dirección URL... ¿Cómo deberían hacerlo? ¿Cómo les parece... Que sería la forma más... Adecuada... Para ponerlo? Supongamos que están escribiendo... Un trabajo práctico... Que se lo hemos hecho... Por eso se los estoy preguntando ahora... ¿Cómo tendrían que escribirlo? ¿Cómo les parece? Paréntesis... Paréntesis... Estoy tomando un té de naranja... Nunca había probado... Agradable... ¿Cómo les parece... Que tendrían que ponerlo? No tenía yerba... Por eso... Ahora... Cuando terminemos... Voy a... Tenía una yerba de yuyos... Y no... Esperen que... Me quedé con... Con eso último... Citando el DOI... Si existe... Sí... Pero el DOI... Otra cosa que... Que les comento... Es que el DOI... No se encuentra... O sea... Está solo disponible... Para artículos... No hay para videos... Por ejemplo... O para una revista de un diario... Una publicación de un diario... Si ustedes tuvieran que citar... Por ejemplo... Una noticia periodística... O una ley... No sé... Hay múltiples ejemplos... Lo que deberían hacer es... Poner el título... Perdón... Primero el autor... Con este formato... Como ven acá... Autor... Título... Primero el autor... Título... El autor... Pueden poner el nombre... Ahí está... Mercedes... El sitio... No... La dirección URL... Y en lo posible... Cuando ustedes ponen la dirección URL... Fíjense que quede como vínculo... Como hipervínculo... ¿Cómo hacen eso? Siempre... Después... De la última barra... Que aparece en la dirección... Le dan... Espacio... O le dan Enter... Y se habilita como hipervínculo... Y la fecha de consulta... Claro... Porque ustedes al poner la fecha de consulta... Están diciendo... Que en el momento... Que ustedes encontraron disponible eso... Estaba... O sea... Estaba para todos... Después si fue modificado... Excede... Esa sería la buena práctica... Bien... Ahora... Todo esto arrancó por... El tema... De dónde se obtenían... O... Cómo... Se clasificaban... Los términos... Mesh... Odex... Que son... Muy similares... De dónde... Del cuerpo del texto... Del cuerpo del trabajo... Del resumen... No... De acá... De acá para abajo... Lo que sería... Todo el cuerpo... Del trabajo... Que incluye... El cuerpo del trabajo... La introducción, el material y el método, los resultados, la discusión y las conclusiones. No incluye el resumen. Pueden estar los términos, ojo, a ver, los términos pueden estar, podrían estar dentro del resumen, pero no porque se los haya clasificado, sino porque aparecían. También pueden llegar a estar en el título. Por ejemplo, anemia puede estar en el título acá. No sé ni me acuerdo el título. Bueno, acá no está. Pero sí esta mujer embarazada. Había buscado anemia, ¿no? Sí, anemia. Bueno. Eh... ¿Queda claro esto, chicos? ¿Queda claro esto, chicos? ¿Queda claro hasta acá? Bueno Voy Acá ¿Lo ven Lo que estoy en el árbol mesh ahora? Volví el árbol mesh Bien Estas dos tildes que aparecen acá La primera es la que les voy a explicar Que tiene que ver Cuando El término que están buscando El término mesh que están buscando Es el Digamos el término principal Sobre el cual Trabaja el contenido del artículo Normalmente un artículo tiene Entre 15 y 25 Términos mesh Con subheadings O sin subheadings Con estos Subencabezados O sin Estos subencabezados Pero dentro de esos términos Hay algunos que son muy específicos del artículo Que lo definen Con mucha precisión Y eso Es lo que se llama El término mesh Como tópico principal O mayor topic De acuerdo al tema Hay dos o tres Descriptores principales De un artículo Y generalmente Generalmente no Se identifican Vuelvo acá Vuelvo acá Este no Esperen Vuelvo Vuelvo acá Ahí se ve la página De resultados ¿No? Ven acá Los términos mesh Asociados Fíjense que los que aparecen Con asterisco Que hay unos cuantos Miren 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 8, 9 Tiene bastantes Esos son todos los términos Que identifican El contenido Del artículo Y dentro De los que están Con asterisco Son los que más Le pegan Al contenido Los que más Identifican El contenido Bien A ver Mercedes ¿Lo podés usar el audio? A ver si te lo Si te lo interpreto Adecuadamente Hola No entendí Si un término mesh También puede ser Descriptor Descriptor ¿A qué le llamás? ¿O para qué utilizás El término descriptor? Eso que habías dicho Que un Que un artículo Tiene ciertos Descriptores Que lo identifican Eso sí Lo entendí bien Sí Pará Hago la aclaración Un término mesh Es un descriptor Mesh Es el acrónimo Después Ahora voy a mostrarlo En la biblioteca virtual En salud Esos descriptores Se llaman Dex Que se llama Descriptor En ciencias De la salud En sí Un término mesh Es un descriptor Es un descriptor Repito Es un descriptor De asunto ¿Se entendió? No es que puede Lo es Es un descriptor ¿Se entendió ahí Mercedes? ¿Se entendió ahí Mercedes? Sí A ver Laura Todo esto Que estamos Que estoy Mencionando Es sobre El lenguaje Controlado Estamos hablando Exclusivamente El lenguaje Controlado Repito Todo esto Que estoy hablando Yo Es sobre El lenguaje Controlado Hay otros procesos De identificación De descriptores Pero que no son Sistemáticos Acá la diferencia Fundamental Es que La cantidad De registros Es tan grande La cantidad De referencias Es tan grande Son más de 34 millones Que siguen Un procedimiento Muy similar Muy sistemático Que por ahí No hay Ejemplos En ciencias De la salud No hay otros Ejemplos En ciencias De la salud En medicina Fundamentalmente Donde eso Se haya realizado Durante tanto tiempo Esto A ver Panmed Tiene más de 70 años No, perdón Panmed no La Biblioteca Nacional de Salud Y el sistema De registro A través de Descriptores Tiene más de 70 años Fíjense Recién Mostramos un artículo Del 48 Son 74 años Si no me equivoco El otro proceso Que se hace Es lo que se llama El taggeo O etiquetado Taggeo, etiquetado De descriptores Pero que no es Tan sistemático Como este Y hay Ejemplos Que ustedes Pueden encontrar En cualquier página web Donde Identifican Términos Y los Etiquetan Lo mismo Sucede Con los Rostros Bueno, ahora No quiero Meterme Con eso Pero Hay muchos Procesos De De Clasificación Que Se Automatizaron Mediante Distintos Algoritmos Un ejemplo Es este Que creo Que se los había Compartido El de un Motor Que utiliza Este Creo que se los había Dado La semana Pasada Ahí yo había Hecho Una Búsqueda Que es un Motor De Inteligencia Artificial Que toma Toma La información Proveniente De Panmed Lo que está En los Campos De Búsqueda De Panmed Los Campos De Búsqueda Perdón Los Campos De Registro De Panmed ¿Quedó Esto? Les había Dicho Lo de Campos ¿No? La semana Pasada Vamos a Ver Algunas Algunos Detalles De Lo de Campos Díganme Si visualizan Ahí Que pongo Avanzado Bien ¿Se acuerdan Que había Hablado Lo que Significaba All Files Que era Buscar En Todos Los Campos Estos Son Todos Los Campos De Búsqueda Que Tiene Panmed Son 27 ¿Cómo De Los Términos Mesh Asociados Si tuvo Modificaciones Bueno Editores Si recibió O fue Hecho a Través De Un grant Un grant Es una beca Si tiene Registro Esto es Para las Editoriales El Número La Revista El Lenguaje Y acá Fíjense Que estos Tres Son Para Buscar Dentro De lo Que es Mesh Ustedes En Búsqueda Avanzada Pueden Hacer Distintas Conformar Distintas Estrategias De Búsqueda Que es Donde Pueden Complejizar Y Donde Pueden Optimizar La Cantidad De Recursos Disponibles Para Una Estrategia Completa Repito La Estrategia Completa Tienen Los Términos Idealmente Si ustedes Buscan En Panmed O En La Biblioteca Virtual En Salud Deberían Hacerlo Utilizando Los Descriptores O Mesh O Dex Mesh En El Caso De Panmed Dex En El Caso De La Biblioteca Virtual En Salud Ahora Díganme Yo voy a modificar algo acá Voy a ir a la página de inicio Voy a ir un poquito más abajo ¿Conocen esto? Las preguntas clínicas ¿Conocen esto? Bueno Estas Preguntas clínicas Se las dejo acá Para que Lo busquen Lo chusmeen Ahí se los Se los puse Tienen que ver Con Preguntas de tipo Fundamentalmente Asistencial ¿Se acuerdan Cuando les mencionaba Lo de las necesidades De información? Que de acuerdo A las necesidades De información Y bla 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 Eh Eh Fíjense Que tienen Ya filtros Preestablecidos Y El alcance Si amplio O Acotado Vamos a poner No importa Que no le ponga Lenguaje controlado Ahora Acá Para el ejemplo Quiero ver Tratamiento De anemia Desde la deficiencia De anemia Pero que sea Lo más acotado Posible Y todos estos Resultados Me van a dar cuenta De esta estrategia Que yo Implementé ¿Cuál es la diferencia Entre buscar así Y buscar de la otra manera? A ver si Se les ocurre ¿Qué puede tener De mejor Buscar así En vez de buscar Paso a paso Que les ocurre algo ¿Qué ventaja Puede tener Para ustedes Como Estudiantes Y futuros Profesionales Médicos ¿No? Es más rápido Bueno Pero en base A qué decís Más rápido Laura Yo te digo Es más práctico Bueno Usa filtro Exacto Pero esos filtros Tienen que ver Con qué Fundamentalmente Mercedes 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 Y todos Les pregunto Yo les ayudo No se preocupen ¿Escucharon hablar De la medicina Basada en la evidencia? Bueno Las clinical queries Las preguntas clínicas Los filtros Están basados En la medicina Basada en la evidencia Con lo cual Los resultados Que ustedes obtengan Van a ser De categorías Estén Relativamente Bien validadas De evidencia No van a encontrar Por ejemplo Series de casos Reportes de casos No van a encontrar Estudios en animales Van a encontrar Fundamentalmente Sobre todo Si yo pongo acá El filtro de terapia O de predicción O de diagnóstico Estos cuatro filtros Perdón Cinco filtros Que están constituidos Me van a dar Resultados Relacionados A evidencia Científica Estudios randomizados Revisiones sistemáticas Metanálisis Etcétera Etcétera Estudios de casos A ver Lo que es la pirámide De la evidencia Revisiones sistemáticas Con o sin metanálisis Descendemos Ensayos clínicos Controlados Descendemos Estudios de corte Descendemos Estudios de casos Y control Hasta ahí Incluso Algunos hablan Solo de cohortes ¿Se entendió? Es muy útil Por ahí ahora No lo van a ver tanto Pero el día que Empiecen a La pirámide de la evidencia Se llama El autor es un canadiense La pirámide de McMaster Se llama Pero bueno Ahí lo van a tener De hecho De hecho Si ustedes quieren Fíjense que acá Les dice La cita El artículo Del cual se hizo esto Este Haynes Es Uy Perdón Esperen un cachito Que lo apreté Y no me di cuenta Es uno de la Uno de la Uno de los principales Investigadores De la Universidad McMaster De Canadá ¿Qué es? ¿Por qué otra cosa Es conocida En la Universidad McMaster? A ver si saben Esto En esta Si por ahí Lo tienen que saber Alguna vez No saben Les doy una ayuda ¿Saben ustedes Si el sistema De clases Que tienen De formación Es igual O diferente Al de otras Universidades De acá De la Argentina Han hablado Por ahí Con algún Conocido Amigo Que esté estudiando En otra Universidad De acá De Argentina ¿No? ¿No? ¿Escucharon hablar Del aprendizaje Basado en problemas? Bueno Ahí nació El aprendizaje Basado en problemas Ahí es donde Empezó a desarrollarse Bueno ¿Alguna pregunta Hasta acá? Un poco Los ejercicios Del próximo AVP Tienen que ver Con esto Y con características De que es Motor de búsqueda Sobre todo De estrategias Para qué sirve Cada operador Eso revísenlo Por favor Cómo se utilizan Y algunos ejemplos De búsquedas Sencillos Ahora bien Vamos a Les voy a mostrar Lo que es La Biblioteca Virtual de Salud No hay preguntas Chicos Ay no Perdón Me fui Acá Vamos a poner Bueno Diabetes Que ya lo había buscado La otra vez Voy a buscar diabetes No importa Quiero mostrarles Esto que aparece Acá al lado ¿Ven acá Donde dicen Los filtros? Y acá dice Asunto principal ¿Se acuerdan Cuando les decía Recién hace unos minutitos Que había términos mesh Principales Bueno Acá Escriptor De asunto principal Es lo mismo Que mesh Principal Lo único Diferencia Es que En la Biblioteca Virtual en Salud En vez de hablar De términos mesh Hablamos de Dex Descriptores En Ciencias De la Salud ¿Qué es lo que aparece Entre paréntesis? Esto es una diferencia Bueno Este es otro filtro Tipo de estudio Idioma Intervalo de publicación Estos son Y hay más filtros Estos son Los que aparecen Tildados Son los que Están por defecto El límite País Como asunto Año Tipo de documento Alguna revista Buscar en especial País de afiliación Etcétera ¿Qué es esto Que aparece acá Al lado? Si yo les hiciera Una pregunta De Busque En Lilacs Fíjense Lo que aparece acá Medline ¿Por qué Aparece Medline? ¿Se dan una idea? ¿Qué les parece? Alguien fue malo Y lo dejó ahí ¿Qué les parece? Hablen Los quiero escuchar Casi no les conozco La voz Vamos ¿Quién se anima? Vamos No vi Quien lo escribió Bien Mercedes Lo que les aparece Entre paréntesis Es el número Bueno Bien no Ahora te tengo que decir Que bastante bien El número de referencias O citas No sabemos Si son artículos ¿Está? Es el número De referencias O citas ¿Está? Se entendió Se entendió Se entendió Bien Si yo les digo Busque Busquen En LILAX Ustedes tendrían Que No me acuerdo Cuál era Diabetes Estos son los Campos principales Si ustedes lo ven En la biblioteca virtual Es bastante más Desordenada Visualmente Que Panmed Acá tienen Unos campos De búsqueda Y acá tienen Otros campos De búsqueda Que son los filtros Si yo les digo Busquen Diabetes O referencias Citas Sobre diabetes Que hayan sido Publicado Publicadas Perdón En LILAX Tienen que Tildar ahí Y acá les Aparece Lo que ha sido Publicado En LILAX Vamos a poner Voy a Bueno Esto está en portugués Voy a Seleccionar Filtro Ah perdón Voy a poner Filtro de idioma ¿Dónde está el filtro de idioma? ¿Me lo pasé? Acá En español Y filtrar Acá Aplicar Revista uruguaya Bueno Esto es ahora Es del futuro Miren Es de volver al futuro Sucede esto habitualmente Que haya revistas Que publiquen O publicaciones Perdón En formato digital Que salen Antes del día O el mes Estipulado Esto es Porque están disponibles En forma online Y Están disponibles Con anterioridad Voy a ir al artículo Fíjense Que yo acá estoy En la biblioteca virtual En salud Si cliqueo A texto completo Me manda A la dirección URL De la revista Y ahí tienen El artículo A texto completo En formato PDF ¿Lo ven? ¿Lo visualizan chicos? Vuelvo Al artículo ¿Qué es lo que les aparece? LILAX En este sentido Es muy parecido A PAMED Es un Un software Vamos a definirlo así Es muy parecido Fíjense Que acá a la derecha Les da Los descriptores De asunto Asunto principal Uruguay Estudio de evaluación Diabetes Tipo de estudio Límite Estos son los Campos de búsqueda Y fíjense Que esto es una Diferencia Importante Que hay Con PAMED ¿Qué es lo que aparece Acá Subrayado? Subrayado En realidad Es Una Ventana Emergente Con una Descripción ¿Qué es? ¿Qué es esto Que aparece acá? Se los muestro rápido Así no lo leen Y después Se los Se los explico bien ¿Qué es? ¿Por qué aparece Esto subrayado? Los de la Biblioteca Ritual en Salud Quisieron Hacer Implementar El reconocimiento De Los Dex Dentro Del resumen Por eso Ven que acá Les aparece La definición De investigación Según el Dex La definición De atención De diabetes Tipo 2 De tratamiento De patología Bueno y así Pero También se encuentran Con esto Por ejemplo SUS ¿Es una definición La que se utiliza acá? No Esto es porque Taguean Etiquetan Y no corresponde Estos son errores Que suceden Que suceden Con cierta frecuencia Esto sí Los descriptores De asuntos Sí Van bien Bueno Otro ejemplo más Les voy a dar En realidad Esto está Está en el programa No está en el AVP Se los voy a Se los voy a Incorporar Es Cielo ¿Escucharon hablar de Cielo? S-C-I E-L-O Así se escribe ¿Escucharon hablar? A ver Carolina Yo te escucho Decime Qué es lo que Escuchaste O has visto ¿Escucharon hablar? Ah, te mandé A vos Laura No es a todos Perdón Así Voy a poner acá Es la librería Científica Sí En realidad Es el repositorio Electrónico De todo lo que Pueda ser publicado En América Latina Y el Caribe Esto depende De la Organización Panamericana De la Salud Y hay colecciones Que son de revistas Y colecciones Que son De países O sea Acá tienen Toda la distribución De revistas Que hay Perdón De colecciones Y Acá las revistas Por orden alfabético O por Vamos a ver Por contenido Ciencias de la salud Estas son las que hay Sobre ciencias de la salud Más que un lugar De búsqueda De información Es un lugar Es un repositorio Donde están El acceso Donde encuentran el acceso A artículos Científicos Y a las revistas Que tienen Estos artículos científicos Científicos Ciencias de la salud Que tienen Ciencias de la salud Más que sea Lajos Ciencias de la salud Lajos Tifas Ciencias de la salud En Ben Laura pregunta si son todos para contesto lo de Carolina sí, en realidad está conformada por todos los países de América Latina y el Caribe, por defecto después, si hay países que no tienen ni colecciones ni revistas es otro cantar o por ahí hay colecciones que están desactualizadas o que nunca se terminaron de completar etc pero por defecto es para toda América Latina y el Caribe Laura ¿son todos gratuitos? sí todo lo que está acá todo lo que ustedes pueden obtener de acá está gratuito no sé, voy a meter bueno el el círculo rojo o el círculo verde tiene que ver con la disponibilidad y que estén digamos activas o discontinuadas por ejemplo el acta pediátrica de México está discontinuada vamos a ver alguna pero fíjense una una cosa acá ciencias de la salud y hay una revista que se llama análisis político análisis filosófico ahí me voy a meter porque nunca la vi análisis político voy a ver que de dónde es o si existe bueno a ustedes así como lo ven se alcanza a leer análisis político es una revista colombiana de estudios de ciencias sociales y políticas y de naturaleza universitaria el primer número fue publicado en agosto de 1987 desde entonces análisis político ha sido bueno se ha mostrado una mayoría de los diferentes y relevantes estudios replicando debates de Colombia y la situación internacional en un periodo histórico de incrementada complejidad para la sociedad y el sistema político ¿les parece que podría corresponder a una revista en ciencias de la salud? ¿qué les parece? ¿qué opinan? ¿qué opinan? yo creo que hubo un pife acá ¿no? sí como que hubo un pife bueno este tipo de cosas este tipo de situaciones es bastante común que suceda acá es bastante común bastante común esto también sucede cuando ustedes quieren buscar por descriptores por dex también pueden encontrar que le pifian es bastante común pero bueno es el único repositorio digital que tenemos a texto completo en América Latina y el Caribe vamos a ver otro ejemplo vamos a entrar ahí lo cerré estaba acá vamos a buscar acá cielo lo ven ahí chicos ven que estoy en cielo de nuevo vamos a ver la colección de Argentina vamos a ver el índice de materias de Argentina vamos a en orden alfabético vamos a poner el orden alfabético fíjense hay 152 revistas en Argentina 90 seriadas están listadas no sé voy a poner esta ciencia docencia y tecnología de la universidad nacional de Entre Ríos voy a buscar no sé qué sé yo Tele Salud a ver si hay algo no cero vamos a buscar otra cosa módulo ahora sí y lo podemos descargar los buscadores son bastante menos amigables pero los pueden encontrar en todos en todo lo que está disponible bueno y esto creo que es todo por ahora tienen alguna alguna pregunta para hacer comentario voy a dejar de compartir la pantalla ¿tienen alguna pregunta chicos? no selene los DEX son los términos utilizados los MES son los términos utilizados por la Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos los DEX son utilizados en la Biblioteca Virtual de Salud que depende de OPS OMS de nada ¿alguna pregunta chicos? ¿alguna otra pregunta? bueno después de grabar y nos vemos el lunes que viene que tengan buena semana chao profe gracias nos vemos de nada